De hecho, de hecho, a esta morra le hablé de Evil Dead acá, le hablé de Evil Dead y la harté y todo. Le empecé a contar de todas las tetadas acá que me gustan y le hablé de Evil Dead y ya estaba bien harta. Estuvo bien raro porque cuando le empecé a hablar de Evil Dead acá, enverguiza, como que ya quería ver que se iba a devolver. Me empezó a preguntar mucho que si estaba bien, si se podía ir antes y la verga, pero ahí le puse una excusa para que no se fuera. ¡Gracias por ver el video!